Willy García con 40 minutos y 2 segundos, amén, gloria al Señor, ahí está Willy Aleluya, Dios les bendiga amados hermanos Una bendición enorme estar acá, pueden sentarse un momento Yo sé que están cansaditos pero lo más importante pues que están acá adorando al Señor, amén Eso es una gran bendición, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da a la directiva de los caballeros Por esta oportunidad, la verdad que Dios nos ha llamado a poder predicar su palabra Y eso es lo que hacemos y nos gozamos siempre que se trata de lo que es el Señor, amén Y la verdad nos sentimos muy honrados de parte del Señor, saludamos a los pastores Una bendición enorme para los que no me conocen, me llamo Willy García Ahora pues ya casado Y déjenme decirle algo La verdad es que al ser paciente en el Señor, Dios trae siempre lo mejor Dios me dio más de lo que yo le pedí Y me siento honrado por eso Porque sé que Dios paso a paso ha ido cumpliendo su propósito Y nos hemos dedicado en poder predicar la palabra de Dios Donde Dios nos ha llevado, allí hemos predicado con amor Y he visto la verdad las maravillas en todas las áreas, todo este tiempo Después de un proceso terrible Pero allí Dios es fiel a su palabra Y yo le digo siempre a los jóvenes No hay nada como esperar en el Señor Las maravillas porque Dios es fiel a su palabra Amén Así que es una bendición enorme Mi esposa es en la parte de atrás Diana García La presento ya como mi esposa de la iglesia, la Biblia Amén Amén Así que pueden ponerse sobre sus pies Vamos a ir al libro de Mateo Capítulo 7 Versículo 24 Una palabra que el Señor me entregaba Y la verdad es que Déjeme decirle que nadie de nosotros somos perfectos Todos pues Vamos creciendo, edificándonos en la palabra del Señor Como dice el pastor Me pongo los pantalones cada día Pero si algo tengo Es de que siempre le digo al Señor Guíame en cada paso que yo doy Hacer lo mejor que yo pueda como ser humano Y creo que siempre me gusta hacer lo mejor Y cada vez que Dios me entrega un mensaje para la iglesia Siempre primero llega a mi vida Como todo predicador Llega el mensaje a nuestra vida Para poder corregirnos Para poder guiarnos Y para ser mejores personas Y por eso es que cada mensaje que Dios trae Primero pasa por nosotros Nos habla a nosotros Para después hablarle a la iglesia Amén Cuando lo tengan pueden decir amén Saludamos a los amigos Las visitas en esta hora Están en el mejor lugar ¿Lo tienen? Sí Mateo capítulo 7 Versículo 24 La palabra se lea honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dice a su palabra Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa ¿Dónde? Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon contra aquella casa Y no cayó Porque estaba fundada ¿Dónde dice? Sobre la roca En el 26 Versículo 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre incesato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia Vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y fue Grande Su ruina Padre te damos gracias En esta hora Amantísimo Rey de Gloria Dios mío Bendecimos Tu santo nombre Dios Gracias Padre Dios mío Daremos esta palabra Daré esta palabra Dios Tal cual tú La has puesto en mis labios Dios en mi corazón Dios mío Sé tú transformando vida Renovando Padre Santo Vidas Sé tú restaurando Padre Corazón Dios en esta hora Toma el control El control de la mente Y el corazón Dios Toma Padre Ahora Reprendemos Toda distracción Del enemigo Reprendemos Toda obra De las tinieblas En el nombre De Jesús Amén Y amén Pueden Tomar Su lugar Queremos Hablar en esta hora Bajo el tema Edificando En la roca Que es Cristo Edificando En la roca Que es Cristo Y quizá Nosotros Cada uno De nosotros Los que hemos Estado Por muchos Años En esta iglesia Hemos conocido A muchas personas Que han A lo largo Del evangelio A lo largo Del camino Han venido A este lugar Y no solo acá Sino a otras Iglesias Hemos visto Que han conocido El evangelio De Dios Pero a la larga No sé qué pasó En ellas Se apartaron Tuvieron un problema Pero se desviaron No sé qué pasó En estas personas Pero en un dado caso Recibieron un milagro De parte de Dios Recibieron Esas promesas De parte de Dios Pero se apartaron Y me pregunto Qué pasó Con estas personas Si no En un momento Sintieron el poder De Dios En su vida Sintieron sanidades En sus vidas Sintieron milagros En su vida Dios restauró Sus familias Pero hoy no están En este lugar Sirviéndole al Señor Y me preguntaba Por qué Aquellas personas Que antes Estuvieron sirviéndole Al Señor Hoy ya no están Qué pasa Con aquella persona Qué pasó En su corazón Qué lo dañó Porque se fueron Y me hago Estas preguntas De esa persona Dónde se sienten Mejor Si estando Sirviendo al Señor O estando allá afuera Sirviendo al mundo Qué fue Lo que pasó Con esta persona Que estuvieron Aquí Y hoy ya no la vemos Esta pandemia Nos ayudó A conocer Quiénes son Realmente Los verdaderos Cristianos Porque mucha gente En esta pandemia Se fueron De algunas Iglesias Y otras Los ayudó Nos empujó Para hacer mejor Las cosas Y venir Y adorar al Señor Pero cuando yo veo La palabra de Dios En Mateo 7 24 Cristo nos habla Y habla De una parábola Hermosa Aquí Porque Cristo pone Dos perspectivas De dos hombres Una parábola Que Dios Está hablando Dos perspectivas Diferente De dos hombres Y Cristo Habla Y dice Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Lo compararé A un hombre Que Prudente Que edificó Sobre la roca Pero por el otro lado Dice aquel Que oye Mis palabras Y no las hace Lo voy a comparar Con un hombre Insensato Insensato Porque la palabra Prudente Es aquella Que ve El peligro Ve el riesgo Calcula El riesgo Y mira Si lo puede Hacer O no lo puede Hacer La palabra Sensata Es aquella Que mira A largo plazo Me conviene Lo que voy a hacer O no me conviene Estoy en el camino Correcto O estoy en el camino Incorrecto Le conviene A mi familia Que yo siga Lo que estoy siguiendo O me voy Tras la corriente De este mundo La persona Sensata Es aquella Es aquella Que no mira Solo por él Sino que mira Por su familia También Y la persona Insensata Es aquella Que edifica Sobre la arena Pero también Pero también Esta persona Insensata Es aquella persona Egoísta Que solo mira Lo de él Que solo mira Que va a pasar En el momento Pero no mira Que va a pasar Con su familia El día de mañana Y Cristo Y Cristo dice Que hay dos Clases de personas Allí El que edificó Sobre la roca Vinieron ríos Soplaron vientos Pero la roca El que estaba parado Sobre la roca Se mantuvo Pero el que estaba Edificado en la arena Que pasó Cayó Y fue grande Su ruina Esta es la persona Insensata Pero cuando yo voy A la palabra En esa En esa misma Parábola Cristo Nos da Tres palabras Que nos ayudan En la vida diaria Que nos ayudan A edificarnos Y nos ayudarán A poder Ser estableces Del Señor Y lo primero Que Cristo Habla Es que dice Cualquiera Que escucha Mis palabras Escuche Quiero que me ponga Atención En lo que yo Le voy a decir Cualquiera Que escucha Mis palabras Principio Número Uno Cualquiera Que escucha Mis palabras No es Solo De venir Al servicio Escuchar Que fue Lo que pasó En Que fue Lo que se habló Si no Conocer Que es lo que Dios Está hablando Cuando vamos Cuando vamos A Juan 10 27 Cristo Le dijo Esta palabra A los discípulos Y le dice Mis ovejas Oyen mi voz Y yo las conozco Y me siguen Escuche bien Mis ovejas Oyen mi voz Yo las escucho Y ellas me siguen Lo que Cristo Está hablando Es que dice Ellas oyen Mi voz Yo las escucho Y ellas me siguen Pero nunca Nosotros Vamos a poder A escuchar A Dios Mire Hay muchas personas Incluso a veces Cometemos tantos Errores En nuestra vida A veces Para tomar Una decisión Muchas veces Decimos Como podemos Escuchar A Dios Como podemos Hacer Para poder Entender A Dios Lo que me está Hablando Como puedo Yo hacer Para entender Todo lo que Dios me está Hablando Yo le voy A decir Algo Que cuando Nosotros Tenemos El oído Directamente Para escuchar A Dios No se lo va a ser Difícil Entenderlo ¿Sabe por qué? Porque Cuando nosotros Vemos el pastor En un redil De tantas ocasiones Que está viendo Que está Escuchando a las ovejas Y las ovejas Lo escuchan a él Siempre Agudizan Su oído Usted Como padre Usted Como madre Va a escuchar La voz De su hijo Y sin verlo Usted La va a reconocer Usted Va a reconocer La voz De alguien Que está Cerca A usted Todo el tiempo Y no le va a costar Mucho trabajo Escuchar O entender La voz De esa persona Porque pasa Día Tras día Tras día Escuchando a esa Persona Y así Es Dios Con nosotros ¿Cómo vamos A entender A Dios Cuando Él Habla A nuestra Vida? Y es que Para poder Entender A Dios Cuando Él Habla A nuestra Vida Lo primero Es que Tenemos Que Tener Intimidad Con Él Tenemos Que Tener Esa Relación De cerca Con Dios Como padre A hijo Eso es Lo que Dios Quiere Con nosotros Cuando Tenemos Esa Intimidad Con Dios No tan fácil El enemigo Se va a filtrar Y nos va a hablar Porque el enemigo También Habla Y eso ha sido Uno de los problemas Como iglesia Eso es uno De los problemas Que nosotros Hemos tenido Por largos Años Que no hemos Aprendido A escuchar La voz De Dios No hemos Aprendido A saber Quien es el Que nos Está Hablando Escuchamos A otras Personas Pero no Aprendemos A escuchar A Dios Escuchamos A nuestros Amigos Pero no Aprendemos A escuchar A Dios Y yo Siempre Digo Quien es El que Te está Hablando Al oído Y se lo Digo A los Jóvenes Quien es Esa Persona Que está A tu Lado Todo el Tiempo Que te Está Desviando De los Caminos De Dios Principio Número Uno Aprender A escuchar A Dios Tener Esa Relación Con Dios Tener Esa Intimidad Con Dios Para que Él Nos Escuche También De la Misma Manera Porque Todo el Tiempo Dios No Está Hablando Pero a veces Yo estoy Desenfocado De las Cosas Que a Mí Me Convendrían Hacer Segundo Príncipe El Hacer En el Hacer Conlleva Mucho Esfuerzo Porque Cristo Dijo Cualquiera Pues Que Oye Estas Palabras Y Las Hace Le Le Compararé A Un Hombre Prudente El Hacer Conlleva Esfuerzo Y Disciplina La Disciplina Es aquella Que si hoy Empiezo Algo Lo tengo Que Terminar Mañana Lo tengo Que Seguir La Disciplina Es que Yo No Tengo Que Nejar Nada A Media Lo Que Hoy Empiezo Yo Lo Tengo Que Concluir Por eso Santiago Habla Y Dice Que La Persona De Doble Ánimo Son Inconstante En Todos Sus Caminos Que Es Arrastrada Por El Viento De Un Lado Hacia Otro Y Dios No Puede Hacer Nada En Aquella Persona Que Es Inconstante En Sus Caminos Que Hoy Ora Mañana No Ora Hoy Lee La Palabra Mañana No La Lee Como Dios Va A Trabajar En Mi No Puede De Ninguna Manera Trabajar En Mi Vida Si Yo Soy Inconstante Soy Indisciplinado En La Oración Soy Indisciplinado No Tengo Esa Relación Con Dios Y Dios Habla En El Hacer Dios Dice Todo aquel Que Escucha Mi Palabra También Tiene Que Hacer La Acción Y La Acción Muchas Veces Nos Cuesta Por eso Dios Le Dice A Josué Mira Josué Solo te Voy a Pedir Una Cosa Nadie Te Podrá Hacer Frente En Todos Los Días De Tu Vida Solamente Esfuérzate Y Sé Valiente Sigue Avanzando Cuando Ya No Puedas Avanzar Mira Josué Solo Una Cosa Te Voy A Decir Tienes Que Seguir Cuando No Tienes Que Seguir Tienes Que Avanzar Cuando La Fuerza Se Te Van Mira Josué Yo Voy A Darte La Fuerza Pero Yo Voy A Ir Contigo Pero Tú Tienes Que Enviar Dar Trece Vueltas Al Muro De Jericó Porque Muchas Veces Dios No Va A Venir A Hacer Lo Que A Mi Me Corresponde Hacer Dios No Vino A Darle Ladrillo A Ponerle Ladrillo Jeremías Y Lo Coloco Allí No De Ninguna Manera Dios Le Prometió A Josué Mira Avanza Josué Y Cuando De Las Trece Vueltas Los Muros Se Tienen Que Caer Solo Gigante Aún Por Muy Duro Que Sea El Camino Dios Va Allí Abriendo Caminos Donde No Lo Hay Por Eso La Iglesia Le Digo Hoy En Este Día Por Muy Fuerte Que Sea El Momento Que Estamos Pasando Dios Dijo Sobre Esta iglesia Edificaré Sobre Esta Roca Edificaré Mi Iglesia Y Las Puertas Del Infierno No Prevalecerán Contra Ella Es Por Eso Que La Iglesia Tiene Que Seguir Avanzando Y Nada La Puede Detener El Hacer Conlleva Esfuerzo El Hacer Conlleva Sacrificios En Nuestra Vida A Veces Vamos A Sonreír A Veces Vamos A Llorar A Veces Lo Vamos A Lamentar Y Muchas Veces Vamos A Tener Ese Gozo El Hacer Te Va A Llevar Al Desafío El Hacer Muchas Veces Te Lleva Te Llevará Hacia Adelante Pero Por Muy Difícil No Te Tienes Que Quedar No Te Tienes Que Estancar El Hacer Lleva Sacrificios Y Dios Le Habla Dios Le Habla A A Josué Le Dijo Mira Josué Ahora Te Toca A ti Moisés Ya Murió Te Toca A ti Y No Hay Otro Líder Que Pueda Llevar Hacia Adelante A Este Pueblo Te He Preparado Hasta Este Momento Para Que Puedas Avanzar Con Este Pueblo Yo Voy A Estar Contigo En Los Momentos Más Difíciles De Tu Vida Yo Te Voy A Usar En Los Momentos Más Duro Pero Algo Josué Tienes Que Seguir Avanzando Aún En Medio De Esta Situación El Hacer El Hacer Te Llevará A Las Batallas Plenamente Pelearás Palmo A palmo Con El Enemigo Y Cómo Lo Vas A Hacer Doblando Tus Rodillas Leyendo La Palabra Cada Día Y Dios Siempre Estará Contigo Lo Segundo Lo Tercero Que Dios Habla Le Dice En El Salmo Uno Escucha Lo Que Lo Que Cristo Lo Que Lo Que Cristo Dice Cualquiera Pues Que Oye Estas Palabras Y Las Hace Lo Compararé A Un Hombre Prudente Cualquiera Que Oye Mis Palabras Y Las Hace Tres Principios Con El Cual Nosotros Podemos Vivir El Resto De Nuestras Vidas Tres Principios Que Dios Nos Está Enseñando En La Palabra Tres Principios Con Lo Cual Puedo Yo Pelear Y Seguir Avanzando En El Camino En El Evangelio Tres Principios Para Ver Que Mi Casa No Caiga Sino Que Se Mantenga En La Roca Tres Principios Para Yo Entender Que Dios Está Interesado En Mi Casa En Mi Familia En Mi Hogar Tres Principios Que Dios No Está Enseñando Poderosamente Aquí En 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 Poder Edificar Sobre La Roca Escuchar Hacer La Palabra De Dios Y En El Salmo Uno Habla El Salmista Dios Inspirando Al Salmista David Y Le Dice Bienaventurado El Barón Que No Anduvo En Consejo De Malos En Consejo De Malos Dios Le Está Diciendo A David Bienaventurado David Inspirado Por El Espíritu Santo Dice Bienaventurado El Barón Que No Anduvo En Consejo De Malos Escuche Bien Es Aquel Barón Que No Se Detiene A Escuchar Las Críticas Del Que Está A Su Lado Aquel Que No And Dado En Consejo De Malos Es Aquel Que No Se Pone A Criticar Hacia Los Demás Para Para Yo Poder Edificar Mi Casa Sobre La Roca Yo Primeramente Tengo Que En Vez De Darle De Hundir A Mi Hermano Más Yo Tengo Que Levantarlo Porque Yo No Puedo Edificar Mi Casa Sobre La Roca Cuando Yo Odio Mi Hermano Yo No Puedo Edificar Mi Casa Sobre La Roca Cuando Critico Liderazgo Y Son Principios En Nuestra Vida Porque Esos Principios A Nosotros Lo Bendice No Va A Bendir A Bedecer A Otra Persona A Mi Me Bendice Por Por Razón Porque Cristo Simplemente Vino A Morir A Una Cruz Derramó Su Sangre Fue Traspasado Con Una Lanza Todo Por Usted Y Por Mí Y Ahora Yo Pisoteo La Sangre De Cristo Cuando Trato Mal A Mi Hermano Usted Sabe Por Que Muchas Veces Nos Quedamos Estancados En Nuestra Vida Es Porque A Veces Las Maldiciones Vienen Y No Nos Damos Ni Cuenta La Lengua Dijo Santiago Es Tan Fácil Es Como Un Fósforo Usted Lo Enciende Y Yo Quiero Que Tanto Como Usted Y Como Yo Seamos Bendecidos Pero Para Ser Bendecidos Tenemos Que Aprender Estos Principios En Nuestra Vida Por Eso Cristo Estaba Tan Interesado Les Enseñaba La Palabra A Los Disípulos Y Les Explicaba La Palabra Bien Aventurado El Varón Que No Anduvo En Consejo De Malos A Quien Yo Estoy Escuchando Yo Le Voy A Ser Muy Claro Yo Con Una Persona Que No Me Edifica Mi Vida Yo Ando Porque En vez De Ayudarme A Amar A Dios Me Jala Del Propósito De Dios Yo Amo A Todos Pero Oro Por Todos Pero No Ando Con Todos Porque Usted Amado Hermano Tiene Que Identificar Sus Amistades Yo le Digo A Los Jóvenes Tienen Que Identificar Sus Amistades Y lo He Dicho Muchas Veces Acá Que Pablo Dijo Que Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Usted Usted Puede Ser Muy Buen Cristiano Pero Si Se Junta Con Otra Persona Que No Le Sirve A Dios Lo Lleva Al Mismo Hoyo Que Él Está Lo Lleva Al Mismo Hoyo Que Él Está Bien Aventurado El Barón Que No Anduvo En Consejo De Malos Ni Silla Descarnecedores Se Ha Sentado Escuche Bien El Escarnecedor Es aquel Que Se Burla De Todo El Escarnecedor Es aquel Altivo De Corazón Que Se Sienta Con Otro Para Poder Hablar Del Hermano Para Tratar De Humillar Al Hermano El Escarnecedor Es aquel Que No Tiene Ni Vergüenza Por El Mismo Ese Es El Escarnecedor Y No Lo Digo Yo Lo Dice La Palabra De Dios El Escarnecedor Dice Bienaventurado El Barón Que No Anduvo En Consejo De Malo Ni En Silla De Escarnecedores Se Ha Sentado Sino Que En La Ley De Jehová Está Su Delicia Y En Su Ley Medita De Día Y De Noche Escucha Bien La Enseñanza Que Yo Le Estoy Transmitiendo Este Día Esta Noche En su Ley Medita De Día Y De Noche Los Beneficios Son Que Será Como Árbol Plantado Junto A Corrientes De Agua Que Que Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Prosperará Escuche Los Principios Que Dios Nos Habla Día Tras Día Y Dios Le Dice A Josué En Josué 1 8 Le Dice Nunca Se Apartará De Tu Boca Este Libro De La Ley Medita José En Él De Día Y De Noche Para Que Todo Lo Que Hagas Todo Te Salga Bien Medita En Él De Día Y De Noche Y Que Es Meditar Meditar Es Tener El Sumo Cuidado De La Palabra Preocuparse Por La Palabra Ser Deligente En La Palabra Meditar Es El Susurro Íntimo Del Corazón Meditar Es Reflexionar En La Palabra De Dios Por Eso Que Nadie Que No Reflexiona En La Palabra De Dios No Puede Edificar Su Casa Sobre La Roca Si Yo No Medito En La Palabra De Dios Si Yo No Hago Lo Que En La Palabra De Dios Está Yo No Estoy Edificando Mi Casa Sobre La Roca Meditar El 63 6 Dice Cuando Me Acordé De Ti En Mi Lecho Cuando Medité En Ti En La Vigilia De La Noche En Que Meditaba El Salmista David Se Acostaba En Su Cama Se Recostaba Se Ponía A Meditar Que Fue Que Era Lo Que El Salmista David Meditaba Que Era Lo Que Pensaba El Dulce Cantor De Israel Como Como Lo Llaman El Que Escribió Muchos Salmos Que El Espíritu Santo Lo Inspiró Para Escribir Muchos Salmos Que Era Lo Que El Salmista Meditaba Y Mire Cuando Yo Encuentro Esta Palabra Me Cambia La Mente Porque En El Salmo 8 3 Dice Cuando Veo Tus Cielos Obra De Tus Dedos La Luna Y Las Estrellas Que Tú Formaste Digo Que Es El Hombre Para Que Tenga De El Memoria Y El Hijo Del Hombre Para Que Lo Visites Le Has Hecho Un Poco Menor Que Los Ángeles Y Lo Coronaste De Honra Y De Gloria Lo Lo El Salmista David Hacía En Su Lecho Era Exaltar El Nombre De Dios Así Era Como Él Edificaba La Casa Sobre La Roca David Meditaba De Noche En La Palabra De Dios Se Deleitaba En La Palabra De Dios Así Era Como David Meditaba En El Señor El Dulce Cantor De Israel Y Mire Lo Que Dice En El Salmo 119 27 Le Dice Hazme Entender El Camino De Tus Mandamientos Para Que Medite En Tus Maravillas Aquí David Le Hazme Meditar En Tus Mandamientos Y Tus Estatutos En Tus Maravillas Cuando David Hacía Algo De Esta Manera Él Estaba Mostrando Un Agradecimiento A Dios Porque Cuando Nosotros Meditamos En La Palabra Podemos Ver La Grandeza De Dios En Nuestra Vida Cuando Nosotros Entendemos Quien Es Dios En Nuestra Vida Lo Lo Que Nos Queda Es Alabar El Nombre Del Señor Cuando Nosotros Meditamos En La Palabra De Dios Vamos A Reconocer Quien Es Dios En Nuestra Vida Que Es Él Lo Que Ha Hecho Nuestra Vida Por Eso Que Cuando Meditamos En La Palabra Lo Que Entra En Nosotros Es Agradecimiento Porque Agradecimiento Porque De Saber Que Quien Era Antes Usted Y Lo Que Es Hoy De Donde Dios Lo Sacó Que Tienen Agradecimiento En Su Corazón Sabe De Que Un Día Estuvieron En El Hoyo Y Dios Metió Su Mano Y Lo Restauró Aquella Persona Que Son Agradecida Con Dios Son Aquella Persona Que Reconocen Quien Eran Antes Y Que Dios Los Trajo De Las Tinieblas Hacia Su Luz Admirable Ninguna Persona Que No Sea Agradecida Es Porque No Lo Sacó De Ningún Lugar Cuando Yo Reconozco Quien Es Dios De Donde Me Trajo El Único Propósito Mío Es Alabar El Nombre Del Señor Y Aquí Hay Muchas Personas Que Han Experimentado El Llanto El Dolor En Sus Casas Aquí Hay Personas Que Han Experimentado El Dolor Y Saben Y Dicen Que El Único Que Lo Tiene Aquí Es La Mano Del Señor Del Dios Todopoderoso Si No Fuera Por Él Hoy No Estuviera Aquí En Este Lugar Alabando Y Glorificando Su Santo Nombre Por Eso David Reconocía La Grandeza De Dios De Aquel Que Había Colocado El Cosmos En Su Lugar La Galaxia Las Estrellas Que Le Había Puesto Límite A Las Aguas Ahora Se Estaba Acordando De Él Que No Era Insignificante Pero Decía Cómo Pudiste Aún Me Formaste Un Poco Menor Que Los Ángeles Y Ahora Me Coronas De Gloria Y De Honra No Podía Entender De Una Relación De Un Hombre Con Un Dios Tan Grande Y Poderoso No Podemos Entenderla No Es Todo Palabra No Es Todo Conocimiento Es Saber Donde Estamos Ubicados Es Saber Que Relación Tengo Yo Con Mi Dios En Que Estamos Edificando Nosotros Estamos Edificando Sobre La Roca O Estamos Edificando Sobre La Arena En Que Estamos Edificando Y Cristo Hace Estas Preguntas Queremos Ser Prudentes O Insensatos Como Iglesia Muchas Veces Creemos Que Cristo Viene Pero No Vivimos Como Cristo Requiere Estamos Edificando En la Roca O En la Arena Escucha Madre Iglesia Los Tiempos Son Bien Malos Bien Difíciles Póngase De Pie Le damos Gracias A Dios Vamos Vamos A Hacer Un Poco Breves Si hay Alguno Que Por Mucho Tiempo Ha Edificado En la Arena Y Por Mucho Tiempo Su Casa Se Ha Caído Día Tras Día Tras Día Y No Encuentra Una Razón Para Poder Seguir Adelante Se Ha Preguntado Ha Edificado Ha Tratado De Edificar Sobre Esa Roca Y Es Tiempo De Reconocer De Que Si Sigue Haciendo Las Mismas Cosas Que Antes Hacía Va Seguir Siempre Edificando Sobre La Arena Va Seguir Siempre Edificando Sobre La Arena Y Yo Quiero Invitar Aquellas Personas Que No Han Conocido Y Han Dicho Porque Siempre Caigo En El Mismo Lugar Porque Siempre Yo Voy Al Mismo Lugar La Iglesia Cierre Sus Ojos Y Por Mucho Que Intento Siempre Llego Al Mismo Lugar Al Mismo Hoyo Al Mismo Abismo Siempre Llego Al Mismo Abismo Yo Voy A Invitar Los Cantantes Lili Escuche En La Vida Del Ser Humano De Nosotros Muchas Veces Vamos A Estar Arriba Y Muchas Veces Vamos A Sentir Que Estamos Abajo Cuando Tratamos De Edificar Sobre La Roca Vamos A Experimentar El Sufrimiento Porque El Enemigo Lo Atacará Con Todo Lo Que Tiene Con Todo Lo Que Tiene Con Todo Lo Que Tiene Pero Ahora Yo Le Digo A Usted Quiere Seguir Edificando Sobre La Arena O Quiere Edificar Sobre La Roca Y Si Hay Alguien Dispuesto En Esta Hora A Edificar Sobre La Roca Salga De Su Lugar Y Venga Y Dígale Señor Ahora Yo Estoy Dispuesto Que Lo Que Antes No Pude Hacer Ahora Yo Comienzo En Este Momento Que Lo Que Antes Yo Hacía Mal Ahora Quiero Comenzar Contigo Un Nuevo Año Una Nueva Temporada Con El Señor Oh Poderos El Enemigo Por Muchos Años Se Ha Estado Burlando Cuando Usted Edifica Sobre La Arena Y Te Dice No No Podrás Mira Tus Fracasos Mira Tu Dolor Mira Tu Llanto Mira Tu Llanto Y Siempre Que Trata De Edificar Sobre La Roca El Mimo Satanás Te Señala Y Te Dice No Vas A Poder Yo Siento El Poder De Dios Aquí Y Te Señala Una Y Otra Vez Te Lanza Dardos A La Mente Y Te Dice Si Tú Edificas De La Roca Yo Te Derribo Pero Mentiras Porque Hay Uno Que Te Compró A Precio De Sangre Y Ese Que Te Compró A Precio De Sangre Te Dice Hoy Esta Noche Yo Voy Contigo Y Masaja Maya Y Aquí Hay Personas Que Cayen En El Mismo Círculo Se Creen Fracasadas Pero No Eres Un Fracasado Y El Cristo De La Gloria Hoy Te Dice Ven A Mi Mesa Que Yo Te Voy A Sentar En Silla De Príncipes Están Ama Y Una Tras Otra Vez Te Sigue Hablando Pero Tú No Eres Nacido Tú No Eres Creado Para Quedar Estancado En El Mismo Lugar Tú Eres Creado Para Llegar A La Meta Al Plan De Ama Poderoso Dios Tú No Eres Quedado Tú No Eres Creado Para Ser Para Fracasar Una Y Otra Vez Tú Eres Creado Con Un Propósito Y Ese Propósito Se Va A Cumplir Cuando Tú Avances Y Más Más Yo Siento El Poder De Dios Aquí La Iglesia Tiene Que Reconocer Que La Chave La Autoridad Cristo Te La Entregó En La Cruz Del Calvario Y Más Hay Poder En El Nombre De Jesús De Nazaret Hay Poder En El Nombre De Jesús De Nazaret Hay Poder En El Nombre De Jesús De Nazaret Tú Tienes La Autoridad En Tu Boca Tú Tienes Poderoso Rey De Gloria Tú Tienes La Autoridad En Tus Labios Tú Tienes Por Que Mujer Te De 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 Una Y Otra Vez Lanzar Esos Dardos Y Llegan A Tu Mente Y Después Llegan A Tu Corazón Y Le Dices Al Señor Señor Dónde Tú Estás Y Dios Te Dice Yo Te Entregue La Autoridad En Tus Manos Usa La Y Maja Usa Esa Autoridad Usa Esa Autoridad Que Yo Te Entregue En La Cruz Del Calvario Poder De Los Altos Poder De Los Altos Poder De Los Altos Poder De Dios Yo Voy Hacer Un Llamado Para Aquella Persona Que No Han Conocido Como Su Único Y Su Su Salvar Al Señor Si Hay Alguien Que Dice Que Quiere Aceptar Al Señor Pase Aquí Al Frente Un Poderoso Rey De Gloria Hay Alguien Que Diga Yo Acepto Al Señor Como Mi Único Insuficiente Salvador Reprendemos Al Diablo En Esta Hora Reprendemos Toda Obra De La Tiniebla Ahora Reprendemos Todo Dardo A La Mente En Esta Hora Oh Poder De Dios Poder De Lo Alto Levante Su Mano Allí Donde Está Parado Levante Su Mano Si Dios Si el enemigo Te ha dicho Que no podrás Edificar Dios te dice Tú si puedes Tú si puedes Tú si puedes Ama Tú si puedes Tú si puedes Porque el Espíritu Santo Está en ti Tú si puedes Oh Poder De Dios Poder Del Espíritu Santo Poder De Dios Poder De Dios Poder De Dios Oh Poderoso Rey De Gloria Poderoso Espíritu Santo Yo te pido El toque Y el fuego De Dios Ahora Desciende Desciende Con Poder Y Ah Desciende Con el fuego Del Espíritu Santo